Como pueden ver, todo es alegría para el Divo y tristeza para Francia nuevamente. El campeón del mundo se volvió a lucir en la tanda de penales como en Qatar, pero esta vez para darle la clasificación a semifinales al Aston Villa sobre el Lille. El número uno de la escaloneta tapó dos penales decisivos, mandó a callar al estadio, metió su típico bailecito y le mostró su camiseta a toda la hinchada rival. Pero ojo, no se coman el cuento del villano. Los hinchas del Lille lo silbaron cada vez que tocó la pelota. Es más, escuchen cómo lo recibió el estadio. Los hinchas del Lille lo silbaron cada vez que tocó la pelota. Los medios lo catalogaron como el argentino más odiado en Francia, le hicieron carteles preguntándole si no le daba vergüenza y él respondió como el Lusay. ¿Será que todavía les duele? ¿Qué creen? De esta forma, los ingleses disputarán una semifinal internacional luego de 42 años. La última vez había sido en la Copa de Europa de 1982. Por otro lado, Nico González metió un gol clave para que Fiorentina derrote a Victoria Pilsen por 2-0 y también se meta en las semifinales de la Conference. Por la Europa League, la Roma se impuso como local ante Milan por 2-1, con un golazo de Dybala y otro de Manchini. La joya lleva 14 goles y 9 asistencias en lo que va de la temporada. Ahora los de Daniel Ederrosi se medirán en las semifinales ante el Bayern Leverkusen. Por su parte, los campeones de Alemania con Ezequiel Palacios entre los titulares igualaron 1-1 sobre el final de partido ante Huesca y salvaron su invicto que llega a los 44 partidos sin perder. Del otro lado de la llave, el Liverpool de McAllister venció el Atalanta con un gol tempranero de Salah, pero debido al 0-3 en la ida, quedaron afuera. ¿Quién será su rival? El Olympique de Marsella, que por penales eliminó al Benfica de Otamendi y Di María. Los franceses se quedaron con el partido por 1-0 en el tiempo regular. Leo Valerdi y Tucu Correa anotaron sus penales, pero Angelito Di María estrelló el suyo en el palo y Pau López atajó otro para que esto terminara 4-2. Teniendo argentinos en todos los equipos clasificados, ¿quién se quedará con la copa? Que Julián tiene pocos minutos en el City lo sabemos todos. Si vamos al detalle de cuánto jugó en series de eliminatorias de Champions desde su llegada, nos sorprenderá aún más las pocas chances que tiene. En la edición anterior no participó en tres encuentros y en los otros cuatro que sí estuvo, no le alcanza ni para llegar a los 90 minutos. Si pasamos a la edición actual, no jugó contra Copenhague en la ida, luego sí jugó a los 90 de la vuelta, jugó solamente 3 minutos ante el Madrid en el Bernabeu y entró en el tiempo extra de la vuelta en el Etihad. Cabe destacar que tiene 8 goles y 4 asistencias en 760 minutos, promediando un gol cada 63 minutos en Champions League. Pero entonces, ¿por qué Pep no lo pone? Queremos saber tu teoría en los comentarios. Les contamos que Dybala puede cambiar de equipo en el próximo mercado, pero aún su futuro es incierto. Lo que es cierto es que si se quedan en la Roma, continuará bajo el mando de Daniel De Rossi. Y es que la directiva italiana anunció que en los próximos días le renovarán el contrato al ex Boca por un par de temporadas. Pero para ustedes, ¿debe quedarse Paulo? Desde Italia aseguran que las negociaciones entre Lautaro Martínez y el Inter están muy cerca de finalizar. El periodista Rudy Galetti reveló que el club está llegando a la cifra que desea el argentino para estirar su vínculo y que en las próximas semanas podrían hacerlo oficial. ¿Les parece lo correcto para el Toro o les gustaría verlo en otro equipo? Queremos saber sus opiniones. Hablando de Leo, hoy se cumplen 17 años de su gol maradoniano. Aquella tarde, el Rosarino emuló la jugada de Diego ante Inglaterra, pero a pesar de golear al Getafe, no les alcanzó para dar la vuelta al resultado de ida y pues quedaron eliminados en las semifinales de la Copa del Rey. Pero cracks, ¿cuál es su gol preferido de Messi? Déjenlo en los comentarios. La Federación Ucraniana de Fútbol, a manos del histórico Shevchenko, confirmó que empezará a utilizar el polígrafo en los árbitros para ver si se encuentran aptos para impartir justicia en los partidos. Esto se utilizará justamente para ver si ellos mismos esconden arreglos de partidos y de esta manera, bueno, perjudican o benefician a un equipo. Todos los árbitros que fueron analizados superaron la prueba. Es decir que, según el polígrafo, en Ucrania los árbitros no están arreglados ni esconden arreglos de partidos. Ahora cracks, la pregunta que les hago es, ¿qué pasaría si esto mismo se hace acá en Argentina donde el arbitraje está tan mal? Están pasando uno de sus peores momentos donde prácticamente todos los partidos hay errores bastante graves. Entonces, ¿ustedes creen que los árbitros de acá pasarían esta prueba? Yo personalmente creo que la gran mayoría no. Por supuesto que hay árbitros en Argentina que están preparados, que uno puede decir, bueno, son buenos árbitros. Pero bueno, la gran mayoría tienen en sus espaldas bastantes errores que condicionan el resultado de cada partido. Cracks, dejen acá en los comentarios su opinión sobre si los árbitros superarían la prueba del polígrafo si es que se hace acá en Argentina. A Franco Ormani le consultaron por su presencia en la próxima Copa del Mundo y sorprendió a todos con su respuesta. Yo creo que es un poco difícil, porque yo creo que después de la Copa América arranca un nuevo proceso en la selección argentina. Y es un proceso nuevo y uno entiende que hay arqueros más jóvenes que vienen atrás que quieren tener la posibilidad de poder estar en la selección. Uno lo entiende a eso. Pero bueno, lo veo difícil, no imposible. De ser ese su final, ¿cómo calificás su etapa en la albiceleste? Descarlo en los comentarios. Por lo pronto, el arquero extendió su vínculo con River hasta 2026 y palpitó el Superclásico. Estaba preparado para el rival que me toque. Tocó Boca. La verdad que me gusta. Me agarra de la mejor manera de cara al Clásico del día domingo. Puede ser que estén jugando mejor de lo que venían. No importa quién llegue bien al Superclásico. Son partidos totalmente diferentes. Si querés salir campeón, te tenés que enfrentar al rival que te toque. Hablando de este partido, vean cómo mejoró el césped del Kempes en tan solo 24 horas. ¿Llegarán condiciones para el domingo? En caso de que Demichelys decida poner al Diablito de titular ante Boca, el millonario tendrá dos buenas noticias. Cobrará un bono de 500.000 euros por alcanzar el 30% de las titularidades de lo que va el semestre y podrá cumplir con los minutos necesarios para poder retenerlo hasta fin de año. A la leyenda Genese de Oscar Córdoba le preguntaron quién le hace acordar a Echeverry y esto dijo... Hoy, el Diablito, sinceramente, me ha llamado mucho la atención. Me hace recordar mucho a Ortega. Un desparpajado, irreverente. Te soy sincero, no lo tenía pegando de media distancia y se atreve y convierte. Esos son los elementos que marcan diferencia. A días del partido, tanto Pablo Díaz como Borja no se entrenaron con el resto de sus compañeros y siguen siendo dudas. Del lado de Boca, Edinson Cavani pidió permiso para faltar el entrenamiento matutino y entrenar por la tarde. La razón es el lanzamiento de su marca de vinos en Uruguay. La Liga Profesional confirmó días y horarios para los otros duelos de cuartos de final. El sábado, desde las 15.30, defensas chocarán entre argentinos en el estadio de Banfield. El mismo día, pero a partir de las 18.30, Estudiantes enfrentará a Barracas en cancha de Platense. Mientras que a las 21.15, Godoy Cruz y Vélez se verán las caras en el estadio único de San Luis. ¿Quiénes pasarán a semis? Los leemos. Por la Copa Argentina, Gimnasia de Mendoza de la B Nacional, llora sorpresa, derrotó 2 a 1 Unión y se metió en 16 agos de final. ¿Se le escapó la tortuga a Ramón? Luego de la derrota 2 a 1 de su Vasco ante el Baragantino, el entrenador tuvo un polémico comentario sobre el desempeño de una mujer árbitro en el VAR. Está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal e interpretó de otra manera. Que el fútbol es diferente y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso. Igualmente, después de la conferencia pidió disculpas. Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas. Pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir. ¿Sabían que Maluma juega al fútbol? El cantante colombiano se entrenó con Juanfer Quintero en Colombia y compartió su magia en las redes. Yo soy hincha del equipo donde juega Juanfer Quintero. Escribe el artista posando con la camiseta de Racing. ¿Le ven nivel para jugar profesionalmente? ¿Qué creen? No olviden suscribirse al canal para estar bien informados de todo lo que pasa y también activen la campanita para no perderse de ninguno de nuestros videos. Ya saben que si quieren seguir viendo más, por aquí les dejamos más videos para que vayan a verlos.